Música Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, situado en primera línea de mar, en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Gelsan Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, nos vamos no a saltar la escaleta, pero vamos a dedicarle a las cosas el tiempo que merecen. Nos quedan, a mí y a los que estamos en esta mesa, nos quedan algunas dudas. Antes de devolver otro turno de palabra y devolverle la palabra a Fernando Martínez Dalmau, a Fran Trejo y a William Cárdenas, quiero ofreceros algunos pocos, para no comer o comer el menos tiempo posible del día. Vamos a empezar escuchando a Iván Espinosa de los Monteros, tenemos que escucharle. Es el portavoz parlamentario de Vox, cuando le preguntaba acerca de la moción y salía. Es todo tan evidente. Respondía de una forma, pues eso, en vez de salir por Finisterre, salía por el Cabo de Palos, en mi opinión. Salía con que están despreciando a Tamames porque es muy mayor. Venía a decir esto. Iván Espinosa de los Monteros. Correcto. Esperanzas, porque en principio parece ser que no saldrá adelante. Bueno, habrá que verlo. Primero habrá que escuchar lo que tiene que decir el profesor Tamames. Yo creo que es una figura indisolublemente unida a la transición española. Es una persona que tiene unos conocimientos, no solo de macroeconomía, sino en general, y no solo de la estructura económica de España, sino en general de la política española. Los conocimientos, digo, realmente extraordinarios. Yo creo que me hace la pena escuchar a una persona mayor. No siempre escuchamos a nuestros mayores y en Vox siempre tenemos ese deseo de escuchar a los que nos precedieron, a los que saben más que los otros, a los que tienen más experiencia. Y, como digo, tengo mucho interés en escuchar al señor Tamames. ¿Tienen algún cálculo de cuándo se puede debatir? No, yo creo que eso dependerá, vamos, eso depende de la mesa, concretamente de la presidenta, y cuando ella diga, pues será. Con todos los respetos al señor Iván Espirosa de los Monteros, al que conozco desde hace muchos años y al que tengo un aprecio y un respeto extraordinario. Para escuchar a una persona que sabe más que todos nosotros de muchas cosas, nos vamos al Club Siglo XXI, con la hospitalidad de mis buenas amigas Paloma Segreyes, madre e hija, nos vamos al Ateneo de Madrid, nos vamos al Club Financiero Génova, nos podemos ir a 50.000 sitios, pero eso es el Congreso de los Diputados y ahí se va a otra cosa. Fernando. Es que es evidente, ¿no? Es decir, estamos hablando de una opción de censura, que esto va de otra cosa, hombre, que se hacen hablar a los muertos. Exacto, y bueno, yo creo que lo ha expresado muy mal, porque es una persona muy mayor, yo creo que no es el argumento más adecuado en este momento. No parece. Desde luego, el tema económico es importantísimo, y yo aquí quiero ser muy categórico y muy pragmático al mismo tiempo, ¿por qué? Porque es verdad que es el primer país de Europa que no se ha recobrado todavía desde la pandemia, el PIB, es cierto que la deuda pública está disparada, la deuda oficial, en torno a un 113%, pero seguramente estemos en 120, 120 y tantos por ciento. 141 te ha dicho, si salvamos el procedimiento del protocolo de déficit excesivo, y un billón y medio de euros oficiales. El IPC disparado subyacente, que es el que nos centra el tema de la cesta de la compra, el 7,5, ¿no? La destrucción durante el mes de enero de puestos de trabajo está en torno a los 215.000 empleos, directamente en enero. O sea, este es el discurso que hay que hacer. Vale, bien, muy bien, si lo compramos. El paro, evidentemente, maquillado en 500.000 personas, una tasa de paro del 13,1%. El Estado recaudando 17.500 millones. 17.500 millones recaudando de todos nosotros y de las empresas y de todos los trabajadores. Repito, de todos los trabajadores, incluidos los que le suben el salario mínimo interprofesional. Pero es que no podemos dejarlo ahí. Es que, repito, si solamente es esto, nos olvidamos del resto del discurso y vuelvo a los violadores. Vuelvo a lo que está pasando, señores. Cocaína, prostitución y mangar dinero. Eso es el PSOE. Señores, los independentistas están en el Congreso. Hemos reformado el delito de sedición junto con el de malversación, que ha puesto el foco directamente también el Parlamento Europeo. Si es que están poniendo el foco desde Europa a lo que estamos haciendo nosotros y vamos a presentar una moción de censura directamente hablando sobre lo primero que he hablado yo. Por seguir con la ley de sí, sí, todo lo que estamos hablando. La ley de memoria democrática, que es un atentado a la inteligencia. Repito, que es un atentado a la inteligencia. Las sucesivas reformas laborales, espero que las traten. Porque, claro, aquí no se trata solamente de subir el salario mínimo interprofesional. Pero es que, claro, todo en conjunto, todo en conjunto es una moción de censura en sí misma. Es una moción de censura directamente a este gobierno. Es una moción de censura a la izquierda y es una moción de censura a los que quieren romper y acabar con España. Eso es la verdad, lo importante. Los que quieren acabar y romper con la unidad de España y que van contra los españoles. No es un tema de partidos políticos. No es una elección magistral y tampoco es una elección que se vaya a dar en el Parlamento. Hay que defender al españolito. Hay que defender al que se levanta por las mañanas y no ve el futuro. Y hay que defender a los autónomos, a los trabajadores y a las empresas. Que, evidentemente, estamos perdiendo un dinero en este momento que lo necesitamos para recobrarnos de toda esta, iba a decir, putrefacción de Estado en el cual nos encontramos. Mirad, yo, de verdad, siempre lo digo, no tengo nada en contra de ninguna formación política. Sí la tengo salvo. Es decir, lo tengo todo en contra de los traidores, de los etarras, de los golpistas y de los antiespañoles y de los comunistas, que viene siendo lo mismo. Como podemos, y buena parte, por no decir ya la práctica totalidad de aquello que un día se llamó el Partido Socialista. No tengo nada en contra ni del Partido Popular. Sé que muchos sí que lo tienen, porque consideran que ha traicionado a la derecha. Ni tengo nada en contra de Vox. Sé que muchos sí que lo tienen, porque consideran que es una derecha rancia, en blanco y negro, y que pertenece a una España que ya no existe. No entro ni en los argumentos de unos ni de otros, pero como los buenos comentaristas de fútbol, me limito a narrar el partido que tengo delante. Y yo ahora mismo lo que tengo delante es que se lo están poniendo facilísimo al Partido Socialista. Y me duele la boca ya de explicar por qué, con lo cual no voy a consumir más minutos y robárselos a mis invitados en decir lo que para mí es obvio y lo que he repetido hasta la saciedad. Os pongo solamente un testimonio, solo uno. Estaban ya heridos hablando todos por orden de lista. No voy a decir que estén, iba a decir una expresión más sonante, encantados, encantados. Pilar Alegría, por ejemplo. Creo que es una oportunidad magnífica de que los ciudadanos, de que los españoles y que las españolas puedan conocer por fin, por fin, cuáles son las políticas sociales, cuáles son las propuestas que estos partidos tienen para ofrecerles a los ciudadanos de nuestro país. Porque hasta ahora lo que sí que conocemos es que frente a la subida del salario mínimo interprofesional han dicho que no, frente a la subida en materia de becas han dicho que no, frente a la bajada del IVA, de la luz y del gas han dicho que no, frente a la subida del salario mínimo interprofesional han dicho que no, frente a la subida de las pensiones han dicho que no. Con lo cual esperemos que nos digan cuáles son ese plan alternativo, esas soluciones alternativas que hasta ahora desde luego las hemos desconocido. Esperemos que además también aproveche la oportunidad para aclararnos si esas medidas alternativas van solo dirigidas a lo que ellos entienden que es la gente de vida. Bueno, último testimonio y le doy la palabra de nuevo a Fran Trejo. Vamos a escuchar a Gabriel Rufián. ¿Y por qué? Me diréis. ¿Por qué pone usted a ser miserable? Puede pensar alguno, no lo llamo yo, que aquí ya las querellas vuelan, a ese traidor, a ese golpista, a ese antiespañol y tal. Bueno, pues porque al enemigo, o al contrincante, al enemigo, que el otro día insultó gravemente además a un buen amigo nuestro, que es Javier García Isaac, hay que escucharle también, no se le puede dar nunca la espalda porque te pueden disparar por la espalda, metafóricamente por supuesto, y hay que saber lo que dice, que no siempre es lo que tiene en la cabeza. Pero desde luego hay que escucharle. Gabriel Rufián. Un despropósito, igual a cualquier persona normal en este país. Pero bueno, la extrema derecha es que no quiere construir, ni quiere ni siquiera gobernar, quiere hacer ruido, y si viene, pues escucharemos su propuesta de su proyecto de país y seguramente le contestaremos. ¿En qué tono le contestarán? No lo sé, tampoco, no lo sé, ahora mismo no lo sabemos, sabemos que es un señor con una historia vital y política curiosa, le escucharemos. ¿Qué le parece la decisión de enviar seis tanques Leopard? Nosotros hemos abogado desde el minuto uno por la diplomacia, eso no significa que no seamos un partido grande, un partido serio, un partido de gobierno, sabemos que hay que ir más allá de la pancarta, pero creemos que tampoco hay que, hay un camino intermedio entre el discurso acrítico al dentista, enviar más armamento y nada más, creemos que también hay que establecer vías de diálogo. ¿Alguna novedad sobre la reforma de la ley del solo CESI? Se sigue hablando, que creo que es lo importante, hay conversaciones que creo que es lo importante y esperemos que sea lo más rápido posible. Nos dijeron que estaba cerca el acuerdo de la ley de vivienda, ¿sigue cerca o esa sensación se ha disipado? Seguramente no vaya ni tan mal como dicen unos ni tan bien como dicen otros, punto intermedio. Lo que sí que yo creo que todo el mundo ha de ser consciente de que esto se tiene que aprobar antes de que se acabe la legislatura. Si hay alguna ley que es necesaria es esta, sí o sí. ¿Por qué le hemos dejado no solamente la parte de la respuesta que hace referencia a Tamames, sino todo lo demás? Porque son asuntos de los que según parece, y volvemos a insistir, Tamames no va a hablar. Decíamos antes, Fran, en la publicidad hablábamos de que lo que no nos cabe ninguna duda es de la solvencia, como bien decía el bueno de Centeno del discurso de Tamames, lo que ustedes saben cuando hay una pelea por volver al símil boxístico de no lo quiero ni ver, es que no lo quiero ver porque es que si lo veo es que se me encoge el corazón. Nos dan miedo a los patriotas las réplicas y las contrarréplicas. ¿Por qué? Porque aquí sí juega en su contra la edad, juega en su contra que hace 35 años que no pisa el hemiciclo. El hemiciclo es un sitio, como los campos de fútbol, donde los equipos pequeñitos sobre todo juegan al límite del reglamento y entran con los tacos por delante, el debate parlamentario a veces es muy guarro, muy bronco, muy sucio. Y en la réplica, en la contrarréplica, le van a increpar, van a tener que escuchar que ustedes dirán pues eso no está bien, ya, oigan, pues cójanse ustedes todos los miércoles las sesiones de Congreso. Le van a poner al límite y ahí quiero yo ver si don Ramón va a ser capaz de aguantar, y lo digo con todo el respeto, esa presión, Fran. Yo entiendo que la presión sí que la puedo aguantar, pero yo donde voy es, todos conocemos a Sánchez, sabemos lo chulo que es, sabemos cómo interpela... Es muy parlamentario que la réplica se crece. Sí, no, no, cómo interpela a Feijó, que el otro día aprovechó una frase que dijo Feijó hablando de gente de bien y todo el rato con la gente de bien, pero nadie habla de la buena gente, de Lobato, ¿no? Que también hay que decirlo, a ver, que nos explique Lobato qué es eso de la buena gente, ¿no? Pero crece, digo Sánchez, al estilo Manolete se crece, se hinche, se crece y el tío, pues no es malo en las réplicas. Y claro, a Ramón Tamame, si nadie duda, de los que estamos aquí nadie duda de que va a hacer un gran discurso económico, de que va a diseccionar la situación económica que está España y las diferentes políticas sociales, que desde su punto de vista, su punto de vista, necesita España. Pero claro, cuando lleguen las interpelaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues le van a saltar. ¿Usted no le da vergüenza de haberse presentado por Vox un partido de ultraderecha? ¿Usted siendo un comunista de tomo y lomo, que los persiguieron los grises, que estuvo contra Franco, que fue uno de los, estuvo en el año 78 y demás, ¿no le da vergüenza venir por aquí? ¿Qué opina usted de la ley del aborto? Porque se lo sacarán de alguna manera. De alguna manera se lo van a sacar, claro. Y a Ramón Tamame no le quedará más remedio, más remedio que lanzarse a la arena. Pero, y a ver, ¿por dónde le sale esto luego a Vox, no? Claro, como no le salga en la línea de Vox, aunque sea una trágico media, mal vamos, ¿no? Y luego hay una de las cuestiones, perdón, que decía Roberto Centeno, ¿no? Dice, no, si Ramón Tamame no tiene que, no habla para esa chusma, perdona, refiriéndose a la izquierda, habla para España, sí, habla para España, pero a quien realmente tiene que convencer y en esos momentos es capaz de aprobar una moción de cesura, bueno, es a lo que Centeno denomina chusma que hay ahí dentro, ¿no? Es a lo que realmente tiene que convencer. Si no convence a ellos, por muy bien que nos parezca a los españoles el discurso, no servirá absolutamente nada, con lo cual tiene que sacar de allí 8, 9 o 10 escaños. Y conseguir doblarle el testuz a Vox, conseguir Ciudadanos y hacer que el Partido Popular les vote. Y entonces, bueno, pues a lo mejor tú obtienes 160 frente a 180 y, oye, ahí podríamos estar hablando de otra serie de cuestiones, pero yo tengo mi duda. ¿Estamos considerando con seriedad que va a tener un solo voto más que no sean los 52 de Vox? Yo, hombre, yo... Vamos a ser prácticos, vamos a ser... Yo ya he oído dirigentes del Partido Popular estar a favor de la moción de censura, o exdirigentes como Esperanza Aguirre. Supongo que más... Que conforme vaya pasando el tiempo... Se lo vuelvo a preguntar de otra manera, de los 89 diputados, ¿va a haber uno solo que rompa la disciplina de voto? ¿Estamos hablando con seriedad? Yo entiendo, y yo no represento a ningún partido político, como tú bien sabes, yo soy totalmente independiente. Perfectamente. Yo entiendo que el Partido Popular en estos momentos no debería abstenerse. Como dije al principio de la mesa, es él el que debería de haber presentado la moción de censura. Te reformulo la pregunta por tercera vez. ¿Tú crees, de forma fáctica, que va a haber algún diputado del PP que vote? Creo que el Partido Popular, yo me voy a mojar, creo que en esta ocasión va a votar sí a la moción de censura. ¿Tú crees que no, verdad, Fernando? Ahora te doy la palabra, güey. Eres mi amigo, Fran, pero... Te quiero, Fran, pero... Aquí estamos hablando de mojarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo del PP, de verdad lo digo, lo he dicho antes, están esperando a que llueva el 28 de mayo. O sea, de verdad. Precisamente eso es lo más, Fernando. Y ahí es donde encallaría el barco totalmente. Porque es que está a un mes o un mes y medio. Que rompan la disciplina de voto. Cien días, cien días. Sí, claro, es que está ahí. Pero si es que el mismo problema que tiene Tamames con el aborto lo tiene el Partido Popular. Es decir, si el Partido Popular tiene que estar o sí o también. Claro, pero si es que es el problema de la derecha. Si no, no le va a salir la moción de censura del 28 de mayo. Es que habría que presentar una moción de censura al PP y a la siguiente semana le tendría que presentar Vox. Y a la siguiente el PP y a la siguiente el Vox. Pero como no se pone en el mono de trabajo... La siguiente sesión de trabajo en el Congreso. Claro, no se pone en el mono de trabajo, pues esto parece un show, efectivamente. Sí, señor Feijó, un show. Leedme un momento lo del monitor. Don William Cárdenas, ¿usted cree que es verosímil que haya algún diputado del PP o de Ciudadanos que rompa la disciplina de voto y vote a favor de la moción de censura? No de 35 diputados de Vox, y mira que le quiero yo a Bermejo, pero es que claro, es que si todo esto ha estado mal enfocado desde el principio, esto es como ir por ir, pero me decía el otro día Bermejo y se lo dije con él delante y lo vuelvo a repetir ahora, no digas moción de censura de Vox. No es una moción de censura de Vox. La presentan 35 diputados de Vox y entonces a mí ya se me hicieron los sesos agua, el complejo. Resulta que hemos pasado de la derechita, por utilizar la terminología de ellos, de la derechita cobarde o acomplejada a la ultraderechita, como dice, ya sé que a ellos les molesta, ¿no? Y tal, igual que ellos le llaman otras cosas al PP, acomplejada igual. Vamos a presentar una moción, pero poquito. Sí, la presentan 35 tíos de Vox, qué casualidad, porque pasamos por allí, pero no es una moción de Vox. Oigan, que esto lo hemos oído aquí en esta mesa. Vamos a presentar una moción, pero no la va a defender Abascal. Vamos a buscar un candidato independiente para que no parezca que es de Vox. Bueno, Eurico, habría que decirle... Oigan, ¿esto es una broma o está el país para chistes? Habría que decirle que la gente de Ciudadanos también estaba a favor de la sedición y de la reforma de la malversación. Hay que fastidiarse. O sea, que lo diga alguien de Ciudadanos cuando... Hacen hablar mal a uno, de verdad. Y luego nos... Bueno, lo único que nos pueden llamar es ni comunistas, ni podemitas, ni antipatriotas. No sé qué diablos nos llamarán, pero es que de verdad, es que parece que estamos en manos de Parvenís. Don William. Estoy oyendo y escuchando el tema taurino, cómo el lenguaje taurino enriquece nuestras conversaciones. Y hay una expresión taurina muy buena, muy buena, que va a ser aplicable a esto. Que dice, el torero propone, Dios dispone y luego sale el toro y todo lo descompone. O sea, vamos a tener que esperar al día de la moción. Pero escuchaba lo que decía la ministra de Educación y se preguntaba a ella, ¿cuál va a ser la propuesta que se va a presentar? Oiga señora, no, tenga paciencia, tenga paciencia. Aquí de lo que se trata es de que se presenta una moción de censura, de censura a un gobierno. O sea, la parte medular de esto, la razón y el porqué de esto, es porque hay motivos para cuestionar una gestión, una gestión administrativa de un gobierno que ha hecho las cosas muy mal. Entonces, la parte sustancial de esto debería centrarla a usted en lo que le van a decir. Cómo lo ha hecho mal, rematadamente mal. Ahora, hay algo, yo creo que don Ramón Tamame, un experto conocedor, entre otras cosas, no solo de la vida española, la vida europea, también de lo que pasa hoy en día en Iberoamérica. Y sabe cómo está contagiada Iberoamérica. Contagiada ese discurso retrógrado, absolutamente retrógrado, castrocomunista. Pero es que todos sabemos que ese discurso ha llegado aquí y se ha instalado en la Moncloa. Pero no ya como discurso, ha llegado como ejecutoria de acciones políticas. Y los resultados los estamos viendo. Ahí están los resultados. Eso es gravísimo. Eso puede conducir a España hacia derroteros inimaginables. Inimaginables. ¿Por qué? Bueno, porque usted no puede esperar que un mismo cocinero, unos mismos cocineros, con una misma receta, den resultados diferentes. Los resultados son los mismos que hemos visto en América muchísimo más agravados y que estamos viendo ahora de una manera amenazante y peligrosísima en España. Entonces, ahí es donde está la parte, yo creo que sustancial de lo que está ocurriendo. Otra cosa es la pertinencia, el momento de la presentación de la moción. Pero de que es una censura y tiene que haber una censura. Y la parte contundente de esto debería centrarse en la censura a una gestión administrativa rematadamente mala que ha causado lo que está viviendo la sociedad española. Y si esto se enmascara de otra manera, pues bueno, lo lamentaremos. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Estaba buscando una imagen, ahora os la paso a Inara. Les supongo enterados de que acaban de comer el señor Feijó y el señor Casado en un céntrico, bueno, céntrico no, porque está detrás del Teatro Real, pero bueno, pues restaurante madrileño, muy conocido entre los senadores porque está al lado del Senado. Es una comida que tiene especial significación, porque podían haber comido dentro de dos meses o hace un mes y medio, ¿no? Pero, oh casualidad, fíjense que deprisa pasa el tiempo. Hace un año, de aquella noche de cuchillos largos, la expresión no es mía, de la compañera del país Elsa García de Blas, que tenía información previa de esa comida, según parece, en que Casado fue defenestrado de la Dirección Nacional del Partido Popular. ¿Por qué? Pues según se publicó y prácticamente se probó, o la mayor parte de las cosas, por instigar, asesorado, mal asesorado, por un chico de Murcia y brillante ingeniero de telecomunicaciones, devenido por azares del destino, el número dos del Partido Popular, que, oigan, como diría Mariano, no es un tema menor, tú puedes ser profesor de cuarto de la Escuela Superior de Telecos en Murcia, pero eso no te faculta para saber de política ni para ser maquiavelo, ni la encarnación rediviva de una mezcla entre Richelieu, Maquiavelo, Talleyrand y Fouché, que a ninguno de ellos parece que les llegara la suela del zapato, digo mal asesorado, le pusieron detectives privados a Isabel Díaz Ayuso, y siguen en el partido, no les han echado, le pusieron detectives privados a la madre de Isabel Díaz Ayuso, y siguen en el partido, y no les han echado, le pusieron detectives privados e investigaron hasta la talla de calcetines que usa don Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta madrileña, y siguen en el partido y no les han echado, les costó el puesto, claro, les costó el puesto, porque era lo menos, y además previo paso y previa negociación por Moncloa, con un tal Félix Bolaños, que es el gran chambelán del figura, que es que, hombre, no será la leche Bolaños, pero claro, es que comparado con estos dos, pues fíjate, como se le ponen delante a Pepe Gotera y Otilio. Bueno, esto le acabó, y poco me parece, costando el puesto a Pablo Casado, les tenían que haber expulsado a los dos del partido. Bien, sin embargo, Isabel Díaz Ayuso, la gran víctima de todo aquello, sigue como presidenta de la Comunidad de Madrid como el mayor activo electoral del Partido Popular, y con unas encuestas que le otorgan al borde del escaño 69. 69 son la mayoría absoluta, 65 son los que tiene, por eso necesita el apoyo parlamentario, que se lo da, a pesar del postureo de Mil Amores, doña Rocío Morasterio. El 28 de mayo puede llegar el escaño 69. Bueno, pues, coincidiendo vaya usted, mire por dónde, qué casualidad, con estas fechas tan señaladas, de veintitantos de febrero, va a feijo y dice, hombre, ¿qué se me ocurre a mí? ¿Qué podríamos comer tú y yo, Pablo? Incluso, además, parece que le hizo una propuesta profesional que el otro no pudo aceptar, volver a la política, digo, a la política activa, a algún puesto, algún cargo, porque el desempeño profesional que mantiene ocupado ahora Pablo Casado lo hace incompatible. Vamos a escuchar, esto ha generado una polvaria de tres pares de narices y un malestar nos consta, porque ayer estuvimos, y por no dar más pistas, no vamos a decir si comiendo o cenando, bueno, en fin, con varios destacados o destacadas personalidades del Partido Popular. Y ha causado, cuando menos extrañeza, vamos a ir por partes. Vamos a poner primero las palabras de Alberto Lundio Fijo cuando le preguntaban esta mañana por la comida. La normalidad de ir a comer con un compañero de partido, ex presidente del partido, comida que estaba cerrada para Navidad y como consecuencia de su agenda internacional y de mi agenda, pues no ha podido ser hasta el día de ayer. Está, por lo que me ha dicho, enfocado y centrado en una actividad profesional y esa actividad profesional, según me ha dicho, no es compatible con la actividad política, cosa que entiendo y además me parece razonable e inteligente. En todo caso, ha sido presidente de nuestro partido durante un tiempo, la relación es cordial y dentro de la cordialidad que mantengo con dirigentes del partido y exdirigentes del partido, pues esto ha sido una comida, como no puede ser de otra forma, cordial. Sobre su presencia en actos políticos le refiero a su respuesta y la respuesta es que su actividad profesional en este momento requiere no mezclarla con la actividad política, lo cual lo comparto. Y si en algún momento hubiese algún tipo de compatibilidad, pues iría a aquellos sitios donde los dirigentes del partido les invitaran, como no puede ser de otra forma. Y es que nosotros no vamos a lugares donde no nos invitan. Coño, y por... perdón, lo he vuelto a decir por segunda vez, prometo irme vendando poco a poco, pero son 52 años y no se puede pedir a un tren en marcha que pare de golpe. ¿Y por qué no le invito a lo que hicieron el otro día en Valencia? Enséñame la imagen, Ainara, por favor, que la exclusiva la tiene el diario El País, claro, porque... nada, no te preocupes, porque la señora o señorita Rosa García de Blas pues era una de las cuatro o cinco periodistas que... ¡Anda, qué casualidad! Estaba por allí. Y entonces, pues claro, pues les hicieron una foto al salir. Dentro no, porque, hombre, ahí tienen a los dos figuras. A Frijón por un lado, a Casado. ¡Qué bien se come en la taberna del alabardero, eh, Fernando! Oye, ¿esta comida a ti te parece...? Te voy a hacer dos preguntas, la primera de ellas, dos puntos. ¿Esta comida te parece pertinente o no pertinente, por no decir impertinente? Y lo segundo, ¿esto lo hará Feijó por molestar a Isabel Díaz Ayuso o porque le ha parecido al bien, sin más? Pues me has quitado la respuesta, es totalmente impertinente. No, 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 pero oye, tú me puedes decir que a lo mejor te parece pertinente. Bueno, lo voy a matizar como todo en la vida, es muy importante los matices. De una impertinencia supina. No se puede, vamos, o sea... Pero el hecho en sí es que es muy problemático. Yo es que ya con el Partido Popular me pierdo. O sea, en este momento, Casado, que es que le imputaba directamente a Isabel Díaz Ayuso, repito, que esto es muy fuerte, como dice mi sobrino. Es que, tío, esto es muy fuerte. Es que Casado que imputaba directamente a Ayuso dos delitos, uno de cohecho y otro de tráfico de influencias. Que es que hay que ser majadero. Sin pruebas, meter dos delitos como cohecho y tráfico de influencias, donde lo principal es basar las pruebas. Porque no hay 413 de nuestro Código Penal y el 422 de nuestro Código Penal. Porque sin pruebas, como no las tenías y querías revelarlo a través del 347, pues no tienes caso. Y hiciste de esto que el Partido Popular cayera. Y resulta que feijó años después, porque claro, luego resultó que Casado pasaba por ahí. Y el problema era el segundo de Casado, que por cierto, desayuna muy cerca donde yo desayuno, por no decir en el mismo sitio porque somos vecinos. Pero, ¿qué quiero decir esto? Es que se han vuelto rematadamente locos. Se van a la taberna del armadero a comer los dos que parecen novios. Es que parecen novios. Salen por una puerta uno y al cabo de los cinco minutos otro. ¿A qué quieren engañar? Y dos. ¿A qué van ahí a hablar, hombre? Porque había cuatro periodistas en la mesa de al lado. La señora Elsa García de Blas, que la cito, porque es la que firma la crónica. Los otros tres, pues no me da la gana, pero no por nada. Simplemente porque, oye, y viene a cuento y a lo mejor por no comprometerles o no, sí, ¿qué más me da? Pero la señora Elsa García de Blas, porque es la que firma la crónica. Por tanto, estaban comiendo juntos, les vieron y a lo mejor hasta les escucharon. Porque a lo mejor ellos pretendían incluso ser escuchados. O ser vistos. Porque aquí el problema es que si quedan en su casa, yo me callo. No tengo que decir nada, absolutamente nada. Pero se quedan en el centro de Madrid, al lado del Palacio Real, donde encima pasa todo Madrid, porque es que es la verdad y parte del extranjero, y parte del extranjero que va a haber. La pregunta es por qué le dan estas fotos al país. Claro, ese es el problema. No, no, la pregunta es por qué estaba avisado el país y por qué EISA, por qué estas cosas se hacen así. Hablo por hablar, pero es que, joder, siempre lo digo y me lo ofean. Oiga, deje usted que es un pesado de narices. Es que llevo 30 años robando y matando en este negocio. A ella se lo dicen y ella va y se lleva un fotógrafo. Vamos, no se lo lleva, le dice, oye, está el fotógrafo, al que toque, al que sea, estate, yo que sé, a las 5, a las 5 y cuarto, a las 5 menos cuarto, a la puerta, en el lateral del Teatro Real, en la puerta de la taberna del alabardero. Que ahí tienes tema. Primero va a salir Feijó, pipi, y luego va a salir Pablo Casado. Fas, fas. Por eso había ahí un fotógrafo. Yo es que creo que no tenemos que ser tan buenos, es decir, de que dos amigos, un expresidente y un presidente del Partido Popular, se reúnen como si fuesen dos amigos sin más, precisamente en la taberna del alabardero, la cual conozco bastante bien, y aquí mando un abrazo a mi gran amigo Luis Lezama, y conozco cómo se abrió las mil primeras pesetas para comprar unas sardinillas y la inauguración de la misma, lo conozco. Yo creo que es un almuerzo forzado por el lugar en donde está y por el medio que lo saca. Y yo creo que es un almuerzo forzado por el país, porque claro, vamos a recordar, yo voy a recordar dos cositas. Hace una semana o dos se dijo que Núñez Feijó había estado hablando con Casado para ofrecerle un puesto político de alta relevancia. Al poco tiempo sale en el país una sucesión de mensajes de whatsapps de varios diputados del Partido Popular, aplaudiendo a Pablo Casado tras la entrevista, la famosa entrevista que le costó el puesto. ¿Qué pasa? Que el país tiene mucho más y que eso iba a ir a más. ¿Cómo acallamos esto? Vamos a hacer una foto de los dos para el país. Para mí es un posado. Para mí es un posado de Casado y Feijó. Yo creo que ahí no deberían de haber entrado. Yo creo que lo que deben de hacer en el Partido Popular es lo que no han hecho nunca. Y se llama limpiar, limpieza, limpieza y limpieza. A Pablo Casado le costó la cabeza tener un segundo que lo primero que hizo a Génova, en lugar de cogerse una buena biblioteca para formarse, se puso una playstation para jugar en los ratos muertos. Y eso es lo que le jorobó a Pablo Casado. No cometas los mismos errores, Alberto. No cometas los mismos errores. De fenestra, corta cabezas, pero sea la que sea. Si quieres seguir presidiendo el Partido Popular y si quieres ser el próximo presidente de España, no seas timorato, no seas tibio, no seas como tu padre político. Toma decisiones, toma decisiones. Haz lo que no hizo Casado. Haz lo que no hizo Casado. Tienes dónde aprender. Tienes dónde aprender. Y España estará contigo. Tú, William Cárdenas. Mira, en política la ambigüedad es terrible, es terrible y hace mucho daño porque todo lo que hagas que genere dudas, incluso dudas en tu clientela política, bueno, ahí ya agárrate de la silla. Yo creo que en el Partido Popular, si hay una persona que está hablando claro, clarísimo, y que tiene un discurso, que tiene un objetivo inquebrantable, es Isabel Díaz Ayuso, con su lucha a favor de la libertad y en contra de todo lo que significa esta parafernalia que trata incluso de restarle banderas. Isabel Díaz Ayuso hace un esfuerzo, hace un esfuerzo y con ese esfuerzo mandó a Pablo Iglesias a su casa. Es que no se nos olvide, ese 4 de mayo del 2019, solo con ese discurso, acabó con el cuento de Pablo Iglesias. Perdón, de 2021. Acabó con el cuento de Pablo Iglesias, que no era poco. A veces se nos olvidan las cosas. Pero fue eso, la derrota. Es más, yo creo que fue el principio de la debacle de esta gente, porque esta gente ya tiene su techo y solo yendo de la mano, como están haciendo, chantajeando al Partido Socialista para estar en esta coalición de gobierno que a veces asusta por la fuerza que tienen, porque son sabedores de que tienen la llave de la gobernabilidad. Y teniendo la llave de la gobernabilidad, se imponen incluso. Entonces, poner en tela de juicio, crear sombras que de alguna manera difuminen ese discurso, a mí me parece que no es lo propio. Nos tenemos que ir un minuto a publicidad y volvemos enseguida y invocamos a la recta final de estos intocables. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. El 3 de marzo, entre las 7 y media de la tarde y las 9 y media de la noche, tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es. Estaremos con el doctor Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud, para que tomes la rienda de tu salud. Aquí en parafarmaciamundonatural.es, entre las 7 y media y las 9 y media de la noche. No falte, te esperamos. Llegados a este punto, les recomiendo siempre el último libro de Jesús Ángel Rojo Pirilla, Cuando éramos invencibles, dos dueños del mundo. Un libro con ilustraciones de Augusto Ferrer de Albao, el pintor de batallas. La contraportada también la enseño. Y un libro, tras cuya lectura podrán descubrir un alegato a todos los hispanos de corazón, a querer a su tierra, a no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras. En la obra descubriremos cómo los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él. Conocerán a héroes como el almirante Sánchez de Tobar, que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres. La numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles, frente a 30.000 británicos y 200 barcos. Osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres. Las épicas batallas de Gonzalo Roquillo contra los terribles samuráis, sin olvidar cómo la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia, o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano, llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelnobo contra los 63.000 soldados del terrible Barbarroja. Cuando éramos invencibles, dos dueños del mundo, de la editorial Gran Capitán, que sigue como número uno en el top de ventas de Amazon en el apartado de Historia de América. Hemos escuchado a Alberto Núñez Feijo, hemos visto ya la imagen de ambos saliendo como si fueran esa parejita, que no quieren que les pillen. Esto yo no sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez, cuando no sé si habéis salido con alguien indebido en alguna ocasión, sí, se me viene a ferrer. A lo mejor nosotros también hace siete vidas y se nos ha olvidado. Yo tengo una anécdota gloriosa, un día saliendo del Congreso de los Diputados, hace más años de los que me gustaría recordar, porque no creo que tuviera ni 30, tenía por supuesto menos, salí yo por un lado y la otra persona, uno por cedaceros y la otra por zorrilla. Y había un policía, un policía nacional, que nos conocía y que estuvo pendiente de la jugada y le sonó a Chino, y esto es una estupidez. Y entonces cuando nos volvemos a juntar en la plaza de las Cortes para comer al Villarreal, que estaba enfrente, y va el tío y se nos pone al paso el policía y me dice, oye, ¿esto lo hacéis muy a menudo o solamente los días que hay pleno? Y claro, a mí me entró una vergüenza, me puse colorado. Bueno, pues estas cosas pensábamos que ya no se hacían y resulta que don Pablo Casado y don Alberto Núñez Feijobar y lo hacen el otro día. Como no queremos que sean ingenuos ni que les haya entendido una trampa, ni los compañeros del país, ni no una trampa, una trampa le hemos sentido la palabra. Oye, los periodistas, pues a veces tenemos también un poco que forzar la noticia, es parte de nuestro oficio porque si no ustedes se enterarían de la mitad de las cosas. Y tal, o realmente es que lo indujeron, lo indujeron ellos. Vamos a escuchar, por no extenderme más, porque esta mañana le preguntaban a medio marida Pepera, vamos a escuchar al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Baborero, que también le cuestionaban sobre este asunto. Bueno, que todo el mundo puede comer con quien quiera y me parece muy positiva. Siempre que dos presidentes, un expresidente y el presidente actual, pues conversen, dialoguen, contrasten opiniones, me parece positivo. Entra dentro de la normalidad. Yo no le veo ninguna extrañeza. Bueno, a este, y le tengo gran aprecio a Juan Baborero, a este le hace gracia porque en un escenario futuro hipotético de Matrix o de los Juegos del Hambre, adelantando 20 casillas o 20 pantallas de golpe, pues si algún día Alberto Núñez Feijó le pasara algo, políticamente quiero decir, y no consiguiera los resultados, los frutos apetecidos, pues siempre se dice, y después de Feijó, y solamente salen dos nombres, uno el de Isabel Díaz Ayuso y otro el de Juan Mamoreno, por aquello que son los dos varones territoriales, con más peso ahora mismo en el Partido Popular. Digo que a este le hace gracia porque, claro, pues le hace gracia. Pero me gustaría saber qué opina Isabel Díaz Ayuso de esa comida, Fernando, ya por hacer un poco de poesía y de política ficción. Pues siguiendo con la poesía, que es muy buena y agradable, además. Es entretenida, por lo menos. A estas horas de noche ya de un jueves, ya vayan las viernes y el cuerpo lo sabe, es entretenido. Pues bueno, yo opino igual que la foto que ha tenido Sánchez también, que quería hacerse con Celesky, que por cierto no ha aparecido tampoco. Ahora vamos a ver. Que si quieren foto, que si quieren foto de verdad, que se vayan a la boda de Tamara, que se va a casar dentro de poco, ¿no? Y ahí se hagan todas las fotos que quieran, ¿no? Sí, sí, sí. Que por cierto, felicidades Tamara. Te queremos, Tamara. Tamara, te queremos. Íñigo, Íñigo Nieva. ¿Quiere usted añadir algo, señor Cárdenas? Es que a veces la política se tiñe, siempre lo digo, y no hay día que no lo diga de tragedia, otras veces de farsa, otras veces... A mí lo que me da pena es que tengamos que distraer al personal con esto, con la que está cayendo. Ahora estoy hablando ya totalmente serio. Sí, hay problemas muchísimo más graves, ¿no? Yo antes les preguntaba en el descanso que tuvimos, ¿qué puede pensar de esto Gabriel Rufián? ¿O qué puede pensar Moneder? ¿O qué puede pensar cualquiera de estos pájaros? No hay que darle. Cuando tú tienes un adversario que ya incluso no te califica de adversario, o sea, hay una contención política que ha escalado cotas muy duras. Entonces tú no puedes permitirte darte el lujo de cederles argumentos, ¿no? Además de una manera muy gratuita. Hay muchas formas de mantener una buena relación, de mantener sintonía, sin necesidad de tener daños colaterales. ¿Por ejemplo? Bueno, el efecto que puede tener en la imagen del colectivo y este acercamiento, ¿cómo se explica? ¿A qué se debe? Y además, como ha habido de hecho algún comentario fundado de que se le puedo proponer al expresidente Casado, bueno, lo decía Fernando, sería tener una memoria muy frágil para olvidar lo que pasó hace muy poco tiempo. Y Isabel Díaz Ayuso está allí y es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y además, lo acabas de decir, Eurico, es uno de los valores tangibles más importantes que tiene el Partido Popular. Entonces, estas cosas hay que medirlas haciendo política, hay que medirlas y medir sus consecuencias, ¿no? Y saber hacer un análisis simple de que manejamos todos de costos y riesgos. Está claro. Bueno, si queréis añadir algo y si no, vamos a consumir los últimos minutos hablando de lo que ya apuntábamos y es esa visita del figura a Ucrania. Porque, como aquí no tiene nada que hacer, pues se va a Ucrania a hacerse una foto con Zelensky a hablar ante el Parlamento ucraniano y no sé si tenemos algunas imágenes por ahí, las previas, digamos, de esta visita. Les voy yo contando que ha llegado Pedro Sánchez a Kiev en tren desde Polonia. Ahí le tienen, que es la única forma segura de hacerlo, puesto que siempre recordamos, parece una vida, que estamos hablando de un país en guerra. Antes de encontrarse con Zelensky, Sánchez ha querido comprobar el horror provocado hace un año por la invasión rusa y trasladar a sus habitantes la solidaridad del pueblo español. Durante su visita ha rendido veraje a los caídos en la guerra y a las víctimas civiles de Bucha o Buchá sobre una de las fosas comunes en las que, ahí lo tienen, se arrojaron decenas de muertos durante la ocupación rusa. Oye, qué bien nos están cuadrando hoy las colas. El gesto se le ha ido torciendo a Sánchez a medida que ha visto las imágenes y ha escuchado los crímenes de guerra. Y es un apoyo que ha transmitido ya a esta hora personalmente al presidente Zelensky. Ahí siguen viendo la imagen de los dos figuras. Sánchez le ha prometido aumentar de 6 a 10 los carros de combate Leopard, que hasta hace dos meses Sánchez no sabía qué coño era un Leopard, pensaba que era un Leopardo, de la sabana africana, no se puede saber de todo, y apoyar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Bueno, no les castigo más. Estas son las generales de la ley, estos son los grandes titulares. Opinión de Fernando Martínez de Almau de la presencia del presidente del gobierno de España, a quien Dios guarde muchos años, como persona humana, a la que no deseamos nada malo, pero al que el diablo político y el viento se lleve cuanto antes. Evidentemente lo que estamos sufriendo los europeos es una guerra en toda consecuencia. Estamos ya armándoles, aunque subimos de 4 a 6, o de 6 a 10 los tanques. O a 20, ¿qué más da? Sí, ¿qué más da? Este empezó hablando de 40, hasta que llegó Margarita la primera vez y dijo, pero si me dicen los técnicos y los militares que saben de esto, que están que se les caen las ruedas, que no andan, que no funcionan, que son de los años 90. Pero aquí hay una cosa muy importante. Yo creo que los europeos, los españoles, no queremos una guerra. La estamos pagando con nuestro dinero, la estamos pagando mes a mes, la estamos pagando día a día y la estamos pagando en coste económico. En coste económico que viene desde el gas, precisamente los alimentos y todo, la gasolina y todo, absolutamente todo. El segundo coste que tiene es el coste humano. El coste humano de ver también europeos que se matan entre europeos. Es terrorífico. Y el tercero es un coste ideológico porque Europa no se puede desangrar más. Europa debe confluir en su civilización y en su forma de ser que es la verdadera tradición de Europa. La civilización occidental que es la que ha hecho que Europa se configure como una unidad y se configure además como un valor de futuro. Todo esto se está rompiendo por esta guerra porque los Estados Unidos y Rusia quieren pelear. Pues dejemos lo que peleen y nosotros salgámonos de todo esto. Este coste tan terrible que tenemos en este momento y seamos hombres de paz. Abracemos la paz pero la paz... Ahí lo tienes, abrazando la paz. Sí, bueno, él abraza la paz porque, en fin, luego lo diré. Y abracemos la paz porque primero es lo necesario, segundo es lo justo y tercero es lo que debemos hacer. Evidentemente, a lo que ha ido ahí y lo estábamos comentando antes es hacerse la foto y ante este tipo de fotos con este tipo de castigo que estamos sufriendo los demás pues evidentemente nos sientan bien. Repito, lo que hace el señor Sánchez en este momento es alimentar la máquina de guerra, es alimentar la máquina de la demagogia y es alimentar los intereses internacionales de una serie de gente que nosotros no conocemos y que están influyendo directamente en la destrucción de Europa. Yo he estado hablando esta mañana las imágenes de Sánchez a su llegada a Kiev estaba en una tertulia en un estudio de radio y delante de mí había un monitor y la verdad que como bien has dicho Fernando ha ido única y exclusivamente a hacerse la foto. Había que ver al tipo, le encanta llevar sus chalecos antibalas, le va peinado al cuadro como si se tratase de unas escenas de James Bond y lo último que va es a decirle a Zelensky como se comentaba aquí que le van a pasar de 6 Leopard a 10 Leopard cuando como bien sabes no sabía si era un lepardo o un guepardo o una pantera pero es tremendo es tremendo que con la que está cayendo se haya ido para allá yo creo que es la segunda la segunda vez que va y claro como Zelensky hace unos días pidió más ayuda y además uno de los países a los cuales señaló que enviaba más bien poco porque lo único que se estaban enviando eran armas ofensivas y no defensivas que es lo que lo que ha mandado España hasta ahora que ha decidido mandar los Leopard pues se ve que se ha visto en la obligación de acercarse a Kiev que es que yo no entiendo y claro no lo entiendo y si lo entiendo se ha ido a Kiev porque no le interesa que hoy hablemos de lo que realmente teníamos que haber estado hablando en esta mesa en esta mesa y en todas las tertulias en España los medios serios y es de las dos comisiones que vinieron del Parlamento Europeo Europeo a España una buscando el tema de los fondos Next Generation que por cierto fraude no pueden encontrar porque no son jueces y hoy nos hemos desayunado con la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Unión Europea y el tema de la ley CSE de Pedro Sánchez del gobierno Pedro Sánchez se ha ido a desviar el foco porque claro a quién no se le rompe el corazón con lo que está ocurriendo en Ucrania con los terribles bombardeos que está habiendo en Ucrania con los niños que vemos todos los días desvalidos sin casa pasando frío porque recordemos que ahora en estos momentos es la peor temporada allí a quién no se le parte el corazón claro y este ha ido a jugar con los efectos humanos a jugar con la imagen y a desentenderse de lo que realmente pasa aquí en España es muy grave es muy grave y uno porque a Zelensky se le está dando ayuda a la que se puede que pueda ser más probablemente lo vamos a ir viendo en el devenir de los tiempos porque claro esta guerra no la puede ganar Rusia no debe ganar la Rusia debe ganar la Ucrania y debe ganar la Occidente porque Putin en su cabeza no tenía única y exclusivamente Ucrania Putin en su cabeza hace un año o hace 11 meses cuando en teoría él iba ganando la guerra tenía en mente Polonia y tenía en mente Chequia y tenía en mente seguir haciendo crecer el imperio ruso pero bueno tampoco es que me quiera ir allá y hablar dejo estrategia porque estábamos hablando de la presencia de Mr. Sánchez en Ucrania yo creo que que este tipo de este tipo de viajes sobran sobran porque sabemos que no es de corazón sino de imagen como todo don William Cárdenas al final la política son gestos son imágenes y son desgraciadamente fotos de cara a la publicidad y de cara al marketing y al consumo de masas que pena cuando hay gente que está sufriendo y hay decenas de miles de víctimas mortales y unos destrozos materiales incalculables y hambre gente que va a pasar hambre que ha perdido todo su casa sus enseres sus ropas lo poco lo mucho que tuviera lo han perdido es como ir a reírse de ellos poco sí y que me perdonen por favor yo no quiero ofender a nadie pero es verdad William Cárdenas es muy duro es muy duro pero bueno como 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 estará Sánchez dentro de sus valoraciones de la política doméstica y las angustias que está viviendo algunas no les hará mucho caso pero que prefiere irse a ese escenario con ningún sentido de oportunidad porque esta visita después de la visita que hace Joe Biden esta visita es totalmente residual o sea a que viene usted a tomarse lo que acabamos de decir a tomarse la fotografía a expresar algo natural que es la condolencia mirad que bien posee la figura y se ha cortado el pelo a James Bond sí claro está bien visto no no yo lo he visto y era como una como unas escenas de película con todos los guardaespaldas armados hasta los dientes se siente un poco Dariel Craig cuando va viaja de Estambul a Bogotá de Bogotá a Río de Janeiro o a Ciudad del Cabo y cuando y cuando Zelensky le pregunte oye y los tanques los estamos arreglando los estamos arreglando los de la guerra de fila que gira os acordáis perdón por ya la banalidad oiga que si nos ponen bien otros cañones que es que estos no tienen agujero os acordáis de aquello algo así porque están en Aragón están tratando de ensamblar tres en la base militar de Zaragoza claro tratando de ensamblar tres y que y que que arranque va a pasar un tiempo hasta que se pueda disponer de esas unidades o sea que bueno que viaje de verdad yo aquí veo una cosa que además es que me duele porque esto se va a utilizar por el Partido Socialista en clave electoral totalmente el dolor ajeno que está pasando en Ucrania y que nos está rebotando a nosotros lo va a utilizar en clave electoral por la foto y en la película que se está montando desde Moncloa para pasar a los anales de la historia recordemos que este señor se está grabando una película para emitirla breve pues es una pena pero esto es lo que hay como dice mi amigo Salas esto es lo que hay y esto es lo que toca hoy hemos consumido prácticamente todo este programa hablando de las conveniencias y las inconveniencias la conveniencia de la moción de censura es evidente a partir de ahí pues oye hemos hecho una serie oigan hemos hecho una serie de consideraciones que creo que han sido muy respetuosas y muy pertinentes hemos hecho lo que a los periodistas y a los analistas extraordinarios que tengo aquí sentados les corresponde hacer que son preguntas y son preguntas hombre en primer término porque queremos conocer las respuestas y porque además nos consideramos intermediarios humildemente entre la actualidad y sus protagonistas en este caso la actualidad política y los políticos y ustedes y tengo yo para mí que fuera de y lo digo sin ánimo de apuntar a nadie hooligans hay en todas partes en Podemos en el PSOE en Ciudadanos en el PP y en Vox incluso fuerzas políticas extra parlamentarias pero la gran mayoría de los ciudadanos independientemente de su opción política libérrima porque estamos en una democracia pues estoy seguro de que muchas de las preguntas que hemos planteado esta noche en esta mesa se las harán también desde la discrepancia desde la discrepancia a medias desde la consideración de que esa moción es pertinente pero ya en lo del candidato tendrán sus dudas y ya en lo de la temática a tratar pero insisto todo esto son especulaciones ahora las fuentes son buenas y malo será que nos equivoquemos cuando coincidimos todos y a todos nos cuentan desde muy distintas fuentes pues las mismas cosas o cosas muy parecidas por tanto de todas formas vamos a seguir hablando de ello también hemos hablado de esa foto desafortunada en nuestra opinión entre Feijó y Pablo Casado y en los últimos minutos de este acto de pura y dura propaganda auscena propaganda electoral y electorera y electoralista de Pedro Sánchez Castejón aprovechando la guerra la muerte y el dolor y el sufrimiento de todo un pueblo mañana de todas formas todavía es viernes remataremos la semana mañana será viernes 24 de febrero y volveremos con los intocables gracias Fernando Martín de Albao gracias Frank Trejo gracias William Cárdenas y gracias a todos ustedes mañana más y mejor hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!